Alaska, el extremo norte de América. Un millón quinientos treinta mil setecientos kilómetros cuadrados que albergan más de la mitad de las tierras protegidas de los Estados Unidos convierten al estado número 49 en un paraíso para la naturaleza. Alaska está dividida en tres grandes regiones. Las montañas del Pacífico, a lo largo de la costa meridional, las llanuras y mesetas centrales que baña el río Yukon y la vertiente norte o zona ártica septentrional, un territorio de hielos, frío y tundra. Las condiciones climáticas del extremo norte son muy duras. Los veranos carecen de noches y son frescos y muy cortos, mientras los inviernos son largos, oscuros y muy fríos. Durante ocho meses al año, las medias diarias son por debajo de cero grados centígrados. Estas regiones son el dominio de la tundra, palabra que proviene del finés tunturi, que significa llanura desprovista de árboles. Por debajo de la capa superficial, el suelo permanece helado todo el año. Este permafrost impide el desarrollo de los árboles y solo crece en pequeñas plantas rastreras, arbustos bajos, plantas herbáceas, musgos y líquenes. Hacia el interior, el cambio en la vegetación marca la frontera entre la tundra y los bosques de coníferas de la taiga. Es una franja de transición donde muchas de las especies arbóreas se encuentran en forma de arbusto por las condiciones de tensión en las que se desarrollan, mientras persisten los arbustos, líquenes y musgos de la tundra. La dura climatología invernal de la tundra ha impuesto también a los animales que la habitan el desarrollo de estrategias de supervivencia y las especies optan entre tres alternativas. O emigran evitando el invierno, o se ocultan al resguardo hasta la llegada de la estación cálida, o se enfrentan abiertamente al clima con adaptaciones fisiológicas especiales. Los bueyes almizcleros entran dentro de este último grupo. Tienen patas cortas, cuerpo robusto y una capa de pelo largo y espeso que minimiza las pérdidas de calor corporal. Además, cuentan con una capa de grasa subcutánea que acumulan en los meses de verano y les sirve de reserva energética durante el largo periodo invernal. Los bueyes almizcleros están tan bien aislados del frío que cualquier esfuerzo excesivo, como una carrera, provoca una subida de la temperatura y un recalentamiento que les obliga a detenerse y jadear para refrescarse. En consecuencia, su respuesta instintiva ante una amenaza es agruparse en un círculo apretado con los terneros en el centro y los adultos con las cabezas armadas de cuernos hacia afuera. ¡Vamos! 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 La estrategia adaptativa de los bueyes almizcleros les permite colonizar fácilmente nuevos territorios de tundra por lo que su reintroducción en el norte de Alaska ha resultado un completo éxito y hoy sus manadas semidomésticas se multiplican libremente. Otros mamíferos prefieren emigrar desde la tundra hacia el interior más protegido con la llegada del invierno. El caribú es uno de ellos. Estos animales, los mayores andarines del mundo, crían en las proximidades del mar de Beaufort en el océano glacial Ártico y se desplazan a la taiga del interior con la llegada de la estación fría. La taiga ofrece un refugio a la fauna en los meses de invierno. Aún así, hasta el deshielo de finales de primavera, el frío es intenso. Pero, a diferencia de la tundra, no hay un permafrost que impida el desarrollo de los árboles y estos protegen del viento gélido a los animales y plantas del interior. La taiga, o tundra meridional, está compuesta por bosques de coníferas, principalmente pinos, abetos, píceas y alerces, que soportan la duración y crudeza de los inviernos. El sotobosque en la taiga es pobre porque los árboles dejan pasar poca luz y el suelo permanece la mayor parte del año cubierto de nieve. La tierra tiene un grado de acidez elevado, incrementado por la descomposición de las acículas de las coníferas y la vegetación dominante son musgos, líquenes y distintas especies de equisetos. La llegada del deshielo es el comienzo de la época de abundancia. Los animales salen de su letargo invernal, hay nuevos pastos para los herbívoros y toda la comunidad encuentra alimento fácilmente. La primavera es también el momento en el que muchos animales traerán al mundo sus crías. Algunos, como los caribúes, migran desde la taiga a la tundra del norte, mientras otros, como los guapitis, permanecen al abrigo de los bosques de coníferas aprovechando la explosión de materia vegetal para reponer las grasas perdidas durante el invierno. En los primeros días de junio, los ríos de Alaska son el escenario anual de la llegada de millares de salmones de distintas especies que vuelven de su estancia en el mar para desovar y morir en las aguas en las que nacieron. Las águilas calvas lo saben y tienen sus polladas anuales en esta época cuando disponen de pescado en abundancia para alimentar a su descendencia. El águila calva, o pigargo de cabeza blanca, es un ave muy común en Alaska donde se encuentra el mayor número de nidos de estas aves dentro del continente americano. Por desgracia, en el resto de los estados es rara o poco frecuente porque la caza, los pesticidas y la pérdida de sus hábitats han mermado sus poblaciones. Los pigargos de cabeza blanca hacen sus nidos en las proximidades de los ríos para tener cerca la fuente de alimento de sus pollos. Cinco especies de salmón remontan los ríos de Alaska al finalizar la primavera y su llegada viene seguida de los grandes osos grizzlies que acuden ávidos a reponer las grasas perdidas durante el invierno. En las orillas y márgenes de los ríos, donde los osos sacan a los salmones para devorarlos, millares de esqueletos y algunos excrementos diseminados testimonian las incursiones pesqueras de los plantígrados que en esta época son fáciles de observar al salir de la profundidad de los bosques para merodear por las orillas. Alaska es una tierra de osos. Hay entre 4.000 y 6.000 osos polares, más de 50.000 osos negros y entre 35.000 y 45.000 osos pardos que aunque son la misma especie que el oso pardo europeo, en América alcanzan mayor tamaño. Y aquí, en Alaska, adquieren su máximo desarrollo con la subespecie conocida como oso kodiak, un animal que puede llegar a medir más de 4 metros y a pesar 1.200 kilos. Los parques y reservas de Alaska incluyen áreas donde la caza está permitida. En la isla de Kodiak, por ejemplo, los cazadores deportivos cobran alrededor de 150 osos pardos cada año dejando unos ingresos que repercuten en el mantenimiento y cuidado de la reserva. El reclamo creciente de esta última frontera atrae cada año a más cazadores y las poblaciones de animales salvajes dependen de una cuidadosa y responsable gestión cinegética. Yes, I believe so. The areas that are easily accessible by road, the game populations are definitely down. But the remote, the real remote areas, there's still lots of game out there. The trophies are harder to come by, naturally, because there's more pressure. But there's, the game department has set aside some areas for trophy hunting only. And the minimum size, like in a moose, some of the areas have a 50-inch minimum spread. And the sheep horns now, for all hunters, have gone up basically from three-quarter curl to full curl. So the animals taken now are more mature in lots of respects than they used to be. The only deviation to that would be in subsistence hunting, where there, in many cases, you're allowed to take cows or bulls or the smaller animals. But the main thrust in hunting is, the trophies are larger. Game management is very essential. As long as we can keep it out of politics and keep it in the hands of professional sportsmen, hunters, and subsistence users, and game biologists who are really concerned about the game population. Yes, it's very, very practical. El bosque de coníferas marca el área de distribución de los alces, los mayores miembros de la familia de los ciervos. Durante el verano se alimentan de las cortezas y ramas jóvenes de los árboles y de la vegetación acuática de las muchas lagunas que salpican la taiga. Las patas largas, terminadas en cascos anchos de dedos separados, que les sirvieron en invierno para caminar sobre la nieve, les sirven ahora para andar por terrenos encharcados. Como tantos otros animales, también los alces tienen sus crías al llegar a la estación cálida. Entre los alces, normalmente solitarios, el lazo social más fuerte es el de una madre y su cría. Durante los seis meses entre el nacimiento y el destete, la madre es una celosa guardiana y no tolera la presencia de ningún animal, aunque sea de su misma especie, en las proximidades de su pequeño. La furia de las celosas madres ahuyenta a los otros altos. Pero las crías, por el contrario, son muy curiosas y sociables, y se van tras cualquiera que se les aproxime, lo cual puede ser un problema para un joven macho que solo desea alimentarse tranquilamente con las algas de las charcas. A lo largo de toda el área costera meridional y en la vertiente norte, o zona ártica septentrional, la taiga y la tundra se alternan con grandes sistemas montañosos que levantan sus cimas hasta alcanzar el techo de Norteamérica con los 6.194 metros del monte McKinley. El ecosistema de montaña cuenta con sus especies propias. Es un mundo escarpado y agreste donde los animales han tenido que adaptarse a vivir entre las rocas. Los rebecos de las rocosas y los carneros de Dal son el máximo exponente de esta vida en permanente equilibrio. Desde su nacimiento, los carneros de Dal aprenden a vivir en la montaña. Las hembras paren a mediados de mayo en alguna agreste ladera monte arriba y los corderos caminan sobre las rocas pasadas tres o cuatro horas del alumbramiento. Las manadas se dividen en dos grupos. Mientras las hembras con sus crías y los machos jóvenes se distribuyen a media ladera, los grandes machos, más desconfiados y recelosos, viven juntos en cotas superiores. Para andar por las rocas, los carneros de Dal cuentan con unas pezuñas específicamente diseñadas para la escalada. Al apoyar el peso sobre la pata, las dos mitades de la pezuña se separan hasta que su afilado borde se afirma contra las irregularidades de las rocas. Y en la cara inferior tienen un cojinete plantar que facilita la tracción e impide los resbalones en las rocas muy lisas o húmedas, lo que permite a los carneros colonizar las más escarpadas cumbres. Las montañas juegan un importante papel en el ciclo del agua y a través de este en la transformación paulatina del paisaje. Los cursos de agua que llegan desde las cumbres son el resultado de las precipitaciones anuales que la mayor parte del año son en forma de nieve. La nieve caída en las cumbres se deposita en valles glaciares y al acumularse se transforma en hielo y comienza su descenso formando las lenguas glaciares que salpican la orografía de Alaska. Los glaciares son estructuras vivas en permanente movimiento. Los hielos de la lengua glaciar pueden moverse desde unos pocos metros al año hasta 50 o 60 metros al día. Con el movimiento se producen fuertes tensiones que erosionan el paisaje y fragmentan la lengua glaciar que en su frente desprende grandes masas de hielo. La erosión permanente de estas poderosas masas heladas cambia lenta pero inexorablemente la tipología del paisaje. Los fiordos de la costa sur de Alaska son un claro testimonio de esta fuerza escultora. La mayoría de los geólogos creen que los fiordos se formaron por la acción de los glaciares que abrieron profundos valles en el litoral y que más tarde se llenaron de agua al elevarse el nivel del mar. Muchos fiordos eran en un principio desembocaduras de ríos que los glaciares hicieron más profundas. Los fiordos son el máximo exponente de la rica y variada naturaleza salvaje de Alaska. Sus aguas, ricas en nutrientes, soportan el desarrollo de una pirámide ecológica donde ballenas y marsopas, salmones, nutrias y lobos marinos conviven en un delicado equilibrio ecológico. Por desgracia, los fiordos son también un ejemplo del riesgo que corre la naturaleza virgen de Alaska con la actividad industrial del hombre. Cuando en 1867 el secretario de Estado norteamericano William H. Suag negoció la compra de Alaska a los rusos por 7.200.000 dólares, la gente llamó a esta tierra la locura de Suag. Hoy, la locura produce 6 billones de barriles de petróleo que llegan a través del oleoducto de la bahía de Prudow hasta el puerto de Valdez, donde el primer petrolero arribó en julio de 1977. La floreciente industria petrolífera no tardó en mostrar su potencial negativo. El 24 de marzo de 1989, el Exxon Valdez, un petrolero teóricamente seguro, encalló en el estrecho de Prince Williams vertiendo 35.000 toneladas de crudo que se esparcieron hasta a 900 kilómetros de distancia, matando a su paso la vida de los fiordos donde murieron 3.500 nutrias, 350.000 aves marinas y millones de peces e invertebrados acuáticos. Hoy, casi diez años después, la vida ha vuelto a los fiordos, y la industria pesquera, más ecológica y tradicional que la del petróleo, vuelve a obtener frutos de las aguas. Pero serán necesarios muchos años más para que la riqueza natural del ecosistema vuelva a ser la de antes del desastre. La pesca y la industria forestal son dos pilares de la economía del Estado que dependen directamente de la naturaleza salvaje. En los fiordos existen distintos pueblos de pescadores que viven de la pesca del salmón y, por lo tanto, de la salud ecológica del agua y los fondos marinos. Solo gracias a las ayudas del gobierno pudieron superar los años siguientes a la tragedia de Lexon Valdez y todavía hoy comprueban en sus capturas que el ecosistema no se ha recuperado por completo. Al dañarse la base de la cadena ecológica, todo el sistema sufre las consecuencias. Los animales más visibles, como los peces o las aves, vuelven paulatinamente. Pero sin la base de la pirámide alimenticia, sus poblaciones disminuyen y los animales son menos desarrollados y fuertes. Alaska tiene el privilegio de tener una bajísima densidad de población. Sus más de millón y medio de kilómetros cuadrados albergan una población que roza el millón de habitantes, de los cuales un 8% son esquimales, un 6% amerindios y un 2% aleutianos. Es, por tanto, uno de los últimos territorios vírgenes donde la naturaleza aún se manifiesta en su primitivo estado salvaje. Pero es un paraíso frágil que nada en una importante reserva de petróleo, lo que hipoteca su futuro a una adecuada actuación de los hombres. Hará falta que el entendimiento y la apreciación del incalculable valor ecológico de estas tierras prime sobre los rápidos beneficios económicos para que Alaska siga siendo la última frontera para las generaciones futuras. Música 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 Música